El programa alimentario escolar que beneficia a 100.000 niños en portuguesa, el mejoramiento de la infraestructura educativa y el apoyo a los programas al sector campesino es un logro conjunto del gobierno del presidente de la paz y la estabilidad democrática Rafael Caldera con el gobierno que presido en portuguesa. Por eso, soy independiente, pero me siento profundamente orgulloso del apoyo de los calderistas. Vota tricolor, otra convergencia.